¡Hola, hola! ¿Cómo están? Oigan, pues les quería empezar a compartir este video desde la mañana, que empecé un shooting para vanidades, pero la verdad es que no me dio la vida. Y estoy, bueno, aquí empezando a compartirlo con ustedes en este shooting de mi primera portada para Cosmopolitan, así que estoy muy contenta y quiero, pues, compartirlo con ustedes. Ahí están las chicas. Saluden, chicas. ¡Hola! Quienes son las responsables de todos los looks tan padres, la verdad. Bueno, aquí están todo lo que necesitamos para, pues, a ver si que para verse así, ¿verdad? Obviamente con las manos mágicas de Rey, que es un make-up artist increíble venezolano que ahorita se los voy a presentar. Y, bueno, pues, estaremos enseñándoles un poquito del behind the scenes de esta sesión. Y espero que la portada les guste mucho y espero que les guste mucho la revista, que la compren y que me manden todas sus fotos con las revistas. Les mando un beso enorme y, bueno, pues, acompañen con mis ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Resultando a la república de Venezuela! Estamos trabajando en esta hermosura y se trabaja con una energía divina. Es que ya lo jugué, está la belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un saquito con un short, pero el saquito tiene onda tuxedo con un bralete. Y todo es creación de Regina. ¡Hola, Regina! ¡Hola, Regina! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.